Sí, mira, estamos esperando a que se desocupe. Dame tu teléfono. Ya, perfecto. Sí, 28. Sí, no, yo el celular lo tengo, si es que apenas sepa... Sí, sí, la fecha. ¿Sí, no te preocupes, yo te llamo de vuelta. Ya, adiós. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas tan despacio? ¿Qué? ¿No quieres que te escuche, puta? Hola. ¿Perdón? Perdón. Es lo que deberías pedir por lo que estás haciendo. Perdona, pero sabes que no tengo idea con quién estoy hablando. ¿Quieres que te lo diga? Soy Javiera, la mujer de Daniel Castro. No vas a decir nada, puta. Te vas a quedar callada. Voy a tener que revisar los antecedentes. No te hagáis la huevona, mierda. Tú sabías que Daniel era un hombre casado y padre de dos niños. Llevamos siete años de casados, perra. ¿Lo sabías o no? Dime por la cresta, ¿sabías o no sabías? Sí, yo estaba en conocimiento. Y así todo te dio lo mismo meterte con él, ¿no es cierto? ¿Tú tienes alguna idea, puta, de cuánto hemos sufrido por tu culpa? Pero no creas que esto se va a quedar así. Yo ya tengo tu número de teléfono. ¿Cómo lo consiguió? Leí los mensajes de texto que tú le enviaste a su celular. Así es muy fácil saber el número. Apuesto que eres una huevona casada. Y yo le voy a comer. Toma. Gracias. Está cargadito, ¿eh? Qué bueno. Y abogado, dime, ¿te gustó la casa de reposo? No sé, pendejo ya. Contesta, ¿te gustó o no te gustó? Ah, sí, bonito, bonito, bonito el lugar. No sé, las plantas, los jardines, las flores. Sí, muy bonito el lugar. Pero una cosa muy distinta es cuidar plantas a cuidar viejos. Sí, obvio. Pero estaremos de acuerdo que el lugar no era un infierno dantesco como tú te lo imaginabas, ¿o no? O sea, hay que preguntarle a un viejo si realmente es o no es un infierno. ¿Vos te crees porfeado? O sea, ¿qué va a ser bueno para tu papá? ¿El Palacio Versailles, acaso? Ni el Palacio Versailles, nada. Su casa, simplemente su casa, compadre. Ok, ok, ok. Oye, eres duro de convencer tú. Por suerte que eso tiene que hacer los leyesidores, no yo. Oye, mira. Se llama objetivo. Objetivo. Este asilo no es un lugar maloliente donde los viejos van a tener una vida miserable y se van a cagar de frío, ¿no? ¿Cierto que no? Van a estar bien ahí. Sí, puede ser. Puede ser. Oye, Gabo, yo no digo que esa siempre sea la mejor solución. Llevarse a los viejos a una casa de reposo. No. Mira, estamos claros que eso mucha gente lo hace para olvidarse a los viejos. Para abandonarlo y pasan una plata mensual y así liberan su conciencia. Estamos claros en eso. Pero a veces es una buena solución. A veces es lo mejor que se puede hacer. Y eso es lo que tenés que hacer tú. Pensar qué es lo mejor para tu papá. Qué es lo mejor para él. ¿Ah? Avanti, avanti. Ya. Espérame, espérame, espérame. Si puedo, sola, pero... No, 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 no. No, no, no. Creo que no te caigas chistosa, amor. No voy a manchar con sal de mi parque exquisito. No, estáis loca, pú. No sacaste la cresta, pú, bueno. Ay, me chistaste. Ya, espérame acá. Voy a hacer unos té ricos para que nos tomen. No, té no. Qué asco, no. O sea, te juro que te vomito todo. No. ¿Pero por qué? ¿Algo te cayó mal? ¿Qué mierda estáis comiendo, Claudia? Hola, Claudia, embarazada. O sea, es normal todo lo que me está pasando. Ah, ya. Sacarse la cresta en la mitad de la calle también es normal. No, no tenía ni idea. No, eso no es normal, eso es inoportuno. Pero me va a pasar. O sea, al principio del embarazo es normal que pase todo eso. Ya. Oye, bueno, ¿necesitas algo más? ¿Te ayudo? Dime, por favor. Eh, un poco de silencio. ¿Te puedes quedar callado? Ay, que sabes que yo creo que necesito dormir un poco. Tú ándate a trabajar y yo después llamo a un taxi para que me vaya a dejar a mi casa. No te azar la atas, ¿cierto? No te das la atas, ¿cierto? No. 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 No te da plata, ¿cierto? ¿Por qué desquitarse con los objetos cuando lo que uno quiere es desquitarse con uno mismo? Quiero cambiar mi celular. Claro, por supuesto. Parece que le pasó un auto por encima, ¿no? ¿Cómo cambiarse a sí misma? ¿Cómo? Pedir un recambio de vida cuando uno no está conforme con la suya. También quiero cambiar el número. Cambio de número y de equipo. ¿Por qué razón quiere cambiar el número? Dije que quiero cambiar el número. ¿O también querés que te dé detalles de los días en que me indispongo? Cambio de número entonces por motivos personales. Bueno, entonces si quiere cambiar todo necesitamos hacer un cambio de contrato. ¿Me da su Ruth, por favor? ¿Cómo se consiguió tu número? Bueno, por lo que entendí encontré unos mensajes de texto que yo te había mandado a tu celular. Llamó de vuelta, yo contesté y bueno, lo entendió todo. No puede ser. Sí, sí, puede ser. Entonces ahí yo tuve que ir a cambiar mi celular, el número, todo. ¿Tú sabías de esto? Aló, ¿estás ahí? Sí, sí, te estoy escuchando. No. Mira, lo único que se me ocurre es que ella me haya registrado las cosas cuando yo salí con los niños. O sea, no se me ocurre otra posibilidad. Fue muy desagradable contigo. Horrible. Horrible. Me sentí como... Bueno, me sentí como lo que soy, ¿no? Como una puta, como una perra. Ah, y señora, mira. Por favor, por favor, no digas una cosa así porque tú eres la única que no tiene la culpa de nada en esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con ella? ¿Le vas a contar todo lo nuestro? Daniel, te hice una pregunta. Sí, sí, te escuché. Mira, nada. ¿Qué quieres que te diga? Te pido perdón. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Pero aquí el único culpable de todo lo que está pasando soy yo. La culpa es mía y de nadie más. Y por favor, tú quedate tranquila porque... porque ella no tiene ninguna importancia. Daniel. Daniel. Te pido perdón. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto. Pero aquí el único culpable de todo lo que está pasando soy yo. La culpa es mía y de nadie más. Y por favor, tú quedate tranquila porque... porque ella no tiene ninguna importancia. Andrea, tráeme las llaves del tablero. ¿Se quita algo más? Bueno, vamos a ver. Quiero. Quiero. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿El todavía está lleno de la circo? Sí, lo vi. Pero en realidad no vine a eso. ¿A ti viniste entonces? ¿Qué estabas haciendo? Sacándome la ropa. Porque me dieron unos terribles deseos de escucharme. Hay momentos en que desesperadamente necesitas volver a ver a una persona. Y esa persona ya no está contigo. Y la incertidumbre de no saber si vas a volver a verla te corrobe por dentro. Porque tú no sabes si vas a volver a sentir ese olor tan particular. No sabes si vas a volver a ver esa espalda desnuda mientras él pone su disco favorito. y cuando ni los objetos ni los recuerdos bastan. Lo único que tú quieres es que se abra esa puta puerta y que entre esa persona que tú tanto esperas. Aunque tú sepas que está más de mil kilómetros de distancia. Y aún así, esperas. 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 Me encantó que me hayas venido a ver. ¿En serio? ¿No te molestó que haya llegado así de improviso? No. El sexo contigo siempre fue muy bueno. Porque supongo que habrás venido a eso, ¿no? ¿Cómo eso? Nada. Que después de lo que pasó no pretenderás que yo cambie de opinión con respecto a las visitas del tuyo. Mira, te conozco tan bien ni siquiera es tanta estaluda como yo. Y con un buen polvo te convencería. Bueno. Estoy listo. Ey. Pásame las llaves. ¿Qué llave? De la casa. Quiero que la próxima vez que vengas toques el timbre. ¿No? Por supuesto. Si este ya no es mi casa. Lo sé. Gracias. De nada. ¡Isidora! ¡Isidora! Ábreme la puerta. Sí sí. ¿Qué pasa? ¿Qué escuchaste? ¿Cómo te golpeaba la puerta? No, porque me había quedado dormida. ¿Cómo supiste que estaba acá? Me hablé con tu secretaria, me dijo que habías pedido el tablero con todas las llaves de los arrendatarios y que la que faltaba era la de Daniel Castro. ¿Qué está haciendo aquí en el departamento de Daniel? Me llamó el conserje y me dijo que había un problema con las cañerías, entonces tuve que llamar a un gafiter y aquí estuve esperando y el gafiter nunca llegó. Ya. Oye, ¿y por qué tenías que venir precisamente tú? Porque el arrendatario no está y hasta me pega. Ah, mira. Hasta que es raro estar acá en el departamento de Daniel, los dos. Si es súper raro, vamos. Oye, no, no, para, para, para. Es raro, pero un poco extraño que estemos los dos solitos aquí, ¿no? Sí, es extraño, pero no entiendo qué me quieres decir. Oye, ¿y si lo hacemos ahora? ¿Y si tiramos aquí, en el departamento de Daniel? ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada. ¿Por qué estáis haciendo acá? No, estoy aprovechando el tiempo. Tu mujer y tu hija están en el jardín, así es que... ¿Por qué no hacemos el amor como el otro día? Hoy sueño de mierda. ¿Cómo que sueño de mierda? Y mal ya te dije, tu mujer y tu hija siguen en el jardín, así que no te resistan, no tiene ningún sentido. No, sí, te entiendo, te entiendo. Que es feliz que nos vayamos a otra parte. ¿A un motel? ¿Te acuerdas de eso que tenía una cascada en mitad de la pieza? ¿Te acuerdas de eso que tenía una cascada en mitad de la pieza? ¿Te acuerdas de eso que tenía una cascada en mitad de la pieza? Y duerme, pero tiene una carita cansada. Descansa. ¡Qué bonito! ¿Usted sabe qué es eso? Claro, un lugar para la gente de la tercera edad. Aquí dicen. ¿De dónde sacaste este folleto? ¿De dónde lo sacaste? Te pregunté. La verdad, papá, es que hoy día fui a visitar unas instalaciones bastante bonitas. En realidad, Víctor me llevó y yo no quería ir, papá. Usted sabe, a mí no me gusta... Tranquilo, si nadie te está acusando, hombre. Sí, papá, pero es que el... ¿Quieres saber qué me parece? Me parece un buen lugar para pasar la vejez. ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad piensa eso? Sí, claro, sí, sí, es cierto lo que sale aquí en la foto. Me parece un lugar pacífico, con grandes jardines. Un lugar tranquilo. Sabe, yo tuve la misma percepción que usted. El lugar es bastante bonito. De hecho, cuando vi el folleto, tenía varias actividades de cine, por ejemplo, de pintura, de jardinería. ¿Qué es lo que le gusta a usted, papá? ¿Cardinería? Perdóneme, perdóneme. Perdóneme, de verdad, discúlpeme, papá. Yo no sé qué estoy haciendo mostrándole estos folletos. Discúlpeme, yo... Si yo pudiera decidir por mí mismo, lo haría inmediatamente, pero en mi estado no puedo hacerlo. Así que lo siento mucho, pero vas a ser tú quien va a decidir. Aunque te pese. La cuestión sería... La cuestión es que estoy chato. O sea, no doy más. Esto que estoy viviendo es como una pesadilla, una pesadilla. Y me despierto y sigue, me despierto y sigue, me despierto y sigue. Y la Florencia sigue ahí, en la cabeza, güey. Oye, viejo, no hay pensado que era un psiquiatra, güey. No, no te ves muy bien. No, psiquiatra, güey. Que me internen, güey. Que me hagan cura de sueño y... Que no, mejor no, o sea, cura de sueño, no. Porque es ahí donde la Florencia se mete. Ahí donde se mete y no me dejan... Pero, viejo, tranquilízate, güey. Estás hablando de la Florencia como si fuera una bruja. Y bruja no es, güey. No es. No estaría tan seguro, güey. Tienes sentimiento, Ismael. Eso es lo que pasa. Además que te ha tocado oír cosas importantes en periodos cortos, güey. O sea, partiendo. Terminas con la mujer de tu vida, que no es menor, güey. La Sofía es la mujer de mi vida, ¿ok? ¿Vamos? Da igual. Antes de ella, la Florencia era la mujer de tu vida. Bueno, y después conoces a la Sofía, güey. Y tienes un hijo con ella. ¿Todo esto en cuánto tiempo? En un año, güey. ¿Y qué? ¿Tú también me lo vas a criticar? No, no. Dime, ¿cuánto tiempo tendría que yo estar de luto? ¿Siete años? Mientras la Florencia se pasea por París y se encama con ese franchute maraco, güey. Ese es el problema, güey. Pura, 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 pura confusión, güey. Lo que pasa es que estáis celosos y no querís que nadie te diga nada, güey. No tenés ni idea de lo que querís, güey. Ey, yo quiero una vida tranquila, nada más. Bueno, eso tenés que solucionarlo solo, güey. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Mira, viejo, lo que te voy a decir puede sonar un poco duro. Sobre todo para la gente que querís. Ya, ¿pero qué? ¿Por qué no te doy un tiempo con la Sofía? Yo creo que te haría bien estar solo, estar contigo. Además que si estáis con ella y con la Florencia rondándote, nunca vas a tener tiempo para entender realmente qué es lo que sientes, Imá. Nunca. Víctor, esto no está bien. A ver, por eso mismo, porque no está bien, tiene gracia, ¿no? Ya, pero es que si llega Daniel o aparece el gafiter. No va a aparecer nadie. Nadie se pega un pique de Puerto Mora, Santiago, así como así. Y si viene el gafiter, ¿qué se espera, güey? Ya, sí, pero lo que pasa es que tú sabes que... No, no, pero nada, 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 nada. Nosotros nunca hacemos algo así, ¿cierto? ¿Por qué no lo imaginamos que somos otros? Porque no te imaginas que tú eres otra y yo soy otro. ¿Qué me dices? Estar solo con tu mujer en otra casa, una que no es tu casa, en otra cama, te hace sentir que estás transgrediendo algo. Incluso tú mismo sientes que no eres el mismo de siempre, sino otro. Y fantaseas con la idea de que ese otro, no tú, el otro, en ese momento es el que se está tirando a tu mujer. Una separación. ¿Tú me decís que me separe la Sofía? Sí, pero no lo tomes así como una separación con todas las de la ley, pues, viejo. No sé, tomalo como un periodo de reflexión, de soledad. Espérate, a mí no me gusta la soledad. No, te gusta la Florencia. No, no te acuerdas. No, para, para. No, 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 ya. Vivo, a lo mejor es eso. Tú le tenés miedo a la soledad, tal vez. Y por eso tiendes a extender tanto los vínculos como lo que te está pasando ahora. Por miedo a hallarte solo, güey. ¿Y eso está mal? Bueno, si vais a andar amargado y confundido toda tu vida, por supuesto que estás mal. Viejo, tú no estás ahí casado con la Sofía, güey. Si estuvieras ahí casado sería todo mucho más difícil. Con el divorcio, las cuestiones legales, una lata, güey. Pero lo que te queda de ti es bien simple. Tenías la Julieta, que va a ser tu hija siempre. Independiente de lo que pase entre la Sofía y tú. Y que deje a la Sofía ahora, con una guagua recién nacida. ¿Eso te decís tú que está bien? Depende de dónde lo mire. Si lo tomás como que la vaya a dejar abandonada, por supuesto que serías un padre pésimo, güey. Pero si lo tomás como un tiempo para sanarte de la Florencia, es lo mejor. Además, además que ni la Julieta ni la Sofía se merecen que tu vida con ella. Y a la vez con el fantasma de la Florencia metía en tu cabeza, güey. ¿Y qué pasa si el fantasma de la Florencia es más fuerte? Es el riesgo que hay que correr, tú, viejo. La vida sin riesgo no es mía. No me vaya a decir lo contrario. Aló, Rosita. Pedro Marino. Pedro el trípode. A ver, ¿cómo que ingrato? Yo que hice un caballero contigo, mujer. Bueno, tú también tenías mi teléfono para poder llamarme, ¿no? A ver, a ver, perdón. Pero vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo que eso que el hombre tiene que llamar a la mujer, ah? Ya, ya, ya. Pero igual te gustó mucho que yo te hubiera llamado. ¿Viste? Ah, sí, eso me gusta. Sí, suena bien. Oye, oye, bueno. ¿Qué estás haciendo ahora? Digo yo, el teléfono es un aparato tan frío, ¿no? Y por lo que me acuerdo, a ti te gusta el contacto un poco más personal. ¿Viste, viste que no se me da una? Sí, sí, yo conozco a mi gente, ¿ah? Rosita, espérame un poquito que tengo una llamada en la otra línea. No me corte. Aló, Claudia. Pedro, hola. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes. Me siento mal, no sé qué hacer. Me siento demasiado mal. Oye, amor. Supongo que después de lo que pasó hoy en el departamento de Daniel, estamos en campaña, ¿no? Te estoy hablando, Isi. Sí te escuché. Pero quiero que sepas que lo que pasó hoy día en el departamento de Daniel no me gustó nada. No estuvo bien. No estuvo bien. No estuvo bien. Puta, qué raro, ¿ah? Porque cuando estábamos ahí, tu cara decía todo lo contrario. No seas roto, sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. Ya, pero relájate un poquito. Tómatelo como un juego, amor. Además que yo veo muy difícil que el Daniel se llegue a enterar. Y si se entera, se va a cagar de la risa. ¿Ah, tú crees? Sí, por sí. Fíjate que yo no. Por supuesto que sí, mira. Los hombres son mucho más relajados que las mujeres para este tipo de cosas. Te apuesto que se caga de la risa. ¿A qué quieres decir que le vas a contar? O sea, te prohíbo que le cuentes nuestra intimidad a tu amiguito. Ya, está bien, no le voy a contar nada. Nada más que veo difícil que se entere si se queda en Puerto Montt. ¿Cómo es eso si se queda en Puerto Montt? Pues, no sé, porque... Tengo la sensación de que Daniel no va a volver de Puerto Montt. Se va a quedar allá con su familia. Las coquillas y... Las coquillas. Vamos a saludar al papá, que parece que está en la luna. Ay, papá. Hola. Oye, papá. ¿Es verdad eso que dice la mamá? ¿Es verdad que tú estás en la luna? Papá, ¿y cómo es la luna? ¿Me puedes llevar para allá? Ay, chiquitita. El papá te va a llevar a la luna y te va a mostrar muchas otras partes, ¿cierto? Nos va a llevar a viajar por todo el mundo. Venga, venga, venga. Chiquitita. Chiquitita. A ver, ¿de dónde sacaste tú que Daniel se va a quedar en Puerto Montt? ¿Él te lo dijo? No, no me ha dicho nada. Entonces, ¿de dónde sacaste una cosa así? ¿Es algo que tú supones o algo que te consta? No, no me consta. Entonces, ¿tú no tienes idea qué es lo que él planea o no planea hacer? ¿Por qué no te dejas de inventar huevada? Ay, un momentito. Yo no estoy inventando huevada. Dije muy claramente que tengo la sensación de que este buen se va a quedar en Puerto Montt y no va a volver. Piensa un poquito. ¿Usted debe ser muy difícil abandonar a la familia y no verla nunca más en la vida, ¿o no? Pero a mí lo que me llama la atención es tu manera de reaccionar, ¿cómo andás ahí? A ver, ¿cómo? Así, como parecís gato de espalda. Todo el tiempo alterado. ¿Alterado? Sí, alterado. Pero mira lo que estamos hablando. ¿Qué importa? ¿Qué te importa a ti o a mí que el Daniel se quede en Puerto Montt? Da lo mismo que se quede en Puerto Montt, en Arica, en Afganistán. A ver, a ver, entendámonos bien. A mí él no me importa. A mí lo que me importa es que él me cague con mi contrato de arriendo. Es que él me cague con los dueños de ese departamento que son súper jodidos. Eso es lo que a mí me importa. Bueno, para tu tranquilidad, este buen será lo que tú quieras, pero es un buen derecho. No te vas a cagar con el departamento, ¿está? Si el departamento es lo que te importa tanto. Obvio que es lo que me importa. ¿Qué más me va a importar? No sé, pero por tu manera de reaccionar. Perdona. Perdona. No sé, estoy con mucho trabajo y parece que estoy un poco estresado. Por fin se durmió. Qué relajo. Deberíamos construirme en un momento como este. Eso de andarse quedando dormido en todas partes porque el cuerpo ya no te da más, no es mía. No, por supuesto que no. Sofía, yo... ¿Qué voy a decir? Bueno, yo quería hablar contigo, quería conversar. En realidad quería hacerte una propuesta. Ah, pero qué bien. Porque yo también quería hablar contigo y también te quería hacer una propuesta. ¿Quién habla primero? ¿Tú o yo? A ver. Hoy si mi abuelita estuviera viva se moriría tres veces de pensar lo que voy a hacer, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ismael, yo sé que nosotros no llevamos mucho tiempo. Y pensando en lo mucho que nos queremos y en que ya tenemos a la Julieta, creo que ha llegado el momento de tomar ciertas decisiones. ¿Cierta decisiones? Sí, como todas las parejas. Bueno, aunque nosotros hayamos hecho otras cosas, tú vamos un poquito de todo al revés. ¿Tú no crees que ha llegado el momento de casarnos? Y tómalo directamente como una propuesta, como una petición a la antigua. Bueno, aunque yo sea la mujer. ¿Te quieres casar conmigo? Y ahora una noticia lamentable. En las cercanías de Puerto Montt, un vehículo particular colisionó de frente contra una de las barreras laterales de la carretera. Como resultado de este accidente, hasta ahora hay tres víctimas fatales. Según testigos, el vehículo en el cual viajaba la familia trató de esquivar un transporte escolar que venía en sentido contrario. El conductor del automóvil particular, identificado como Daniel Castro, de 40 años, se encuentra en el Hospital Regional de Puerto Montt. Mientras que su señora, identificada como Javiera Aventaño, murió de manera instantánea producto de la colisión junto a los hijos pequeños de este matrimonio. Identificado como Emiliano y Domingo Castro Aventaño, de 5 y 3 años respectivamente.